Llevando su disfraz Él te ofrecerá lo que quieras tener En su ayuda hay algo extraño, difícil de explicar Consumió todo el tiempo Te convirtió en una simple esclava Y tú me preguntas qué pasará Y tú me preguntas si escaparás Ahora Él conoce cada rincón de tus secretos Te ha seducido Te atrapó con todo su ego Has caído en su juego Te quita la vida Destruye tus sueños Te atrapó con todo su ego Ahora él conoce cada rincón de tus secretos Te ha seducido, te atrapó con todo su ego Has caído en su juego, te quita la vida, destruye tus sueños Ahora él conoce cada rincón de tus secretos Te ha seducido, te atrapó con todo su ego Has caído en su juego, te quita la vida, destruye tus sueños Te envenena, te congela, te destruye, te hace polvo Te envenena, te congela, te destruye, te hace polvo Te envenen, te congela, te destruye tus sueños Gracias por ver el video Adëhave